Cuando busco mariposas Quiero volver a volar Pero con mis alas rotas Cuesta volver a empezar De la nada apareces tú Porque ya te soñaba Ya te esperaba Y te buscaba Y ahora estás aquí Quiereme bien Quiereme siempre Cuida mis alas que están empezando a volar Quiereme más Sé que no mientes Sigo tan frágil en tus brazos Quiero sanar Quiereme ya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 pero mientras me abrazabas Oh, 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 yo me enamoraba más Más de la nada has llegado tú Porque ya te soñaba, ya te esperaba y te buscaba Y hoy estás aquí Oh, 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 oh Quiere, bebe, quiere, bebe siempre Cuida mis alas que están intentando volar Que me vas, sé que no mientes Sigo tan, a quinientos brazos quiero sanar Sigo tan, a quinientos brazos quiero sanar Quiereme ya Oh, 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 oh Quiereme ya Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video